Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Sabes que es así, lo mismo te pasa Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Eso Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Oh, no Sí, lo mismo te pasa a ti Sí, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí ¡Gracias! 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 Ella baila con cintura, ella mueve con locura, es que está buena, ella cura, por favor, man, tráeme al cura. Hoy es baile, ella llega moviendo la cinturita, el veneo que ella lleva, ella mueve las caderas, ella tiene la madera, ellos dicen que no le hagan, y ella dice que no le hagan. Todos bailan y de locas, las chicas cocinen estrellas que dan re locas. Ella baila, ellos gozan, los chicos cocinen estrellas que dan sin novia. Todos bailan y de locas, las chicas cocinen estrellas que dan re locas. Ella baila, ellos gozan, los chicos cocinen estrellas que dan sin novia. ¿Por qué? Porque ella mueve de aquí para allá, porque ella mueve delante y para atrás, porque ella sube y baja atrás. Por favor, Julio, otra vez. Hoy es baile, ella llega moviendo la cinturita, el veneo que ella lleva. Ella mueve las caderas, ella tiene la madera, ellos dicen que no le hagan, y ella dice que no le hagan. Todos bailan y de locas, las chicas cocinen estrellas que dan re locas. Ella baila, ellos gozan, los chicos cocinen estrellas que dan sin novia. Todos bailan y de locas, las chicas cocinen estrellas que dan re locas. Ella baila, ellos gozan, los chicos cocinen estrellas que dan sin novia. Ella baila, ellos gozan, los chicos cocinen estrellas que dan sin novia.